Un hombre identificado como Diego Velandia Alba sufrió politraumatismos y fue trasladado a la clínica Erasmos de Valledupar tras sufrir un accidente de tránsito al perder el control de la camioneta Ford modelo 2012 color gris plata que conducía. El vehículo se salió de la calzada y cayó a un abismo de aproximadamente 70 metros en el sector conocido como Tres Peligros, en la vía que conduce al municipio de Pueblo Bello, en el departamento del Cesar. Velandia Alba fue remitido de urgencia hasta la clínica con politraumatismos, donde recibió la atención adecuada y se recupera de salud. Según testigos, al vehículo se le accionó el airbag, lo que contribuyó a que Diego Velandia Alba no sufriera mayores lesiones. De acuerdo con la víctima, al parecer la camioneta quedó sin frenos, lo que produjo el siniestro.